El Ministerio de Defensa Nacional hizo la entrega definitiva de la Hacienda La Paz al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, encabezado por el doctor Roberto de la Torre. Vázquez reconoció que esta es una gestión que la inició el alcalde y los concejales de la administración anterior. El señor Germán Flores Mesa, con el grupo de concejales que estuvo acompañando en esta administración, tuvo una gran visión, como es la Declaratoria de Utilidad Pública, la Hacienda La Paz del Ejército Ecuatoriano del Ministerio de Defensa. El día de hoy se cristalizó la entrega definitiva a favor del pueblo de Pastaza. Y el día de hoy, con la presencia del señor alcalde, con la presencia del coronel Wilson Sánchez, comandante de la Brigada 17 Pastaza y en representación del Ministerio de Defensa, se va a proceder a firmar el acta de entrega y recepción de este bien inmueble a favor del pueblo de Pastaza. No le digo a favor del municipio, porque este bien precisamente va a estar en beneficio de la comunidad de Pastaza. Vázquez aspira que en este terreno se plasme el Parque de la Familia. Podamos plasmar ese sueño, que es el Parque de la Familia. Los términos del acta de entrega definitiva son los siguientes. Comparece a la celebración de la presente acta, por una parte, el Ministerio de Defensa Nacional, debidamente representado por el coronel Wilson Sánchez Valverde, comandante de la Brigada de Selva Pastaza 17, y por otra, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza, legalmente representado por el doctor Roberto de la Torre Andrade, alcalde del Cantón Pastaza, un área de 33,28 hectáreas. Este inmueble fue adquirido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza mediante sentencia de expropiación dictada por el Juzgado I de los Civil de Pastaza el 22 de marzo de 2011, ratificada por la Corte Provincial de Justicia de Pastaza el 10 de junio de 2011, protocolizada en la Notaría II del Cantón Pastaza el 7 de septiembre de 2011, inscrita el 19 de diciembre de 2011. El Ministerio de Defensa Nacional, debidamente representado por el coronel Wilson Sánchez Valverde, realiza la entrega formal del bien inmueble especificado en la cláusula anterior al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza con todos sus usos y costumbres que le son anexos. De forma expresa, el Ministerio renuncia a realizar cualquier reclamo posterior respecto al inmueble objeto de la presente acta. El comandante de la Brigada de Selva número 17 Pastaza, en representación del Ministerio de Defensa Nacional, cristalizó la entrega definitiva. El comando de la Brigada, en su representación, cristalizó la entrega de la Hacienda La Paz. Esta Hacienda La Paz que desde administraciones anteriores, ya en el campo jurídico, fue decretado, pero faltaba este paso para poder cristalizar múltiples proyectos y alguno de ellos que en esta administración, muy acertadamente dirigida por el doctor Roberto de la Torre, lo cristalizará en beneficio de todo el pueblo de La Pastaza en la ciudad de Puyo. El alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal de Pastaza comprometió la planificación y construcción de un gran parque de la familia. Nosotros vamos a planificar ese parque y lo vamos a poner a disposición de nuestros ciudadanos para que nuestros pobladores puedan disfrutar de sus ratos de ocio y también nuestras diferentes culturas se puedan expresar. Los señores concejales conocen de nuestras ilusiones, de nuestro sueño, de que este parque, el parque de la Hacienda, de lo que fue la Hacienda La Paz, sea un verdadero parque de la paz, un parque de la familia, un parque temático de nuestra provincia y de nuestro cantón. Por eso tendremos que acudir también a instancias provinciales para que a través de ese parque conozcamos a nuestras culturas ancestrales, pero también contemos con la presencia de tantas corrientes culturales que llegaron hasta acá. Para Zono Visión en Noticias, reportó Mario Chico.